El compañero Álvaro Pérez Moral, él se encuentra en la victoria y lamentablemente no es por algo bueno. Los vecinos se están quejando por el mal estado en que se encuentran las pistas. Contigo Álvaro y cuéntanos desde cuándo estas pistas están como están. Gracias por el enlace, bienvenido Álvaro. Muy buenos días Adriana, Rocío, no van a creer lo que van a ver en este momento. Miren, aprecien, aprecien ese orificio, aprecien ese orificio. Esto es algo de todos los días en esta calle de la victoria. Y no, no estamos en Afganistán, no estamos en un territorio de guerra. Estamos en el Girón Obreros, en la cuadra 6. Esta obra se hizo, según indican los vecinos y las fechas. Esta obra estuvo a cargo del alcalde de Salvatierra. Él prometió que esto iba a estar culminado en dos meses y ya van dos años. Estas personas viviendo este viacrucis de todos los días. Ellas no pueden salir de sus domicilios porque el polvo entra. Incluso muchas personas han estado caminando como yo en este momento y se han caído. Mira, incluso este perrito, este perrito ha caído acá adentro, como pueden apreciar Adriana Rocío. Ahí está el desagüe. Ya han tenido que rescatar a ese perrito. Por supuesto, estas personas no pueden sacar a sus adultos mayores de sus casas porque no pueden caminar. Incluso ni siquiera pueden arrastrar una silla de ruedas. Esto es un escándalo. Dos años comiendo polvo prácticamente y las autoridades no toman cartas en el asunto, señora. Sí, estamos indignados, como les dije, señores. ¿Por qué? Porque hasta ahorita no viene nadie acá a ayudarnos a apoyarnos para poder solucionar este problema. ¿Cómo vamos a hacer? Acá está mi amiga también que quiere poner algo sobre nuestra cuadra. Señora, bienvenida. Cuéntenos, ustedes prácticamente no pueden caminar acá con tranquilidad. Cierran las ventanas para que no entre el polvo. Incluso salen roedores de esos orificios. Exacto, buenos días. Sí, estoy indignada, molesta, fastidiada hasta el día de hoy porque, como usted ha visto, piedras, no son piedras, son rocones. No salen roedores, salen ratas. A ver, acompañe, acompañe, para estar ahí mostrando. Colapsan los buzones, pasan camiones. Mire, ven, ahorita casi me caigo. Incluso personas de mal vivir se roban las tapas de los buzones. Se roban las tapas de los buzones, se roban los medidores. Esos medidores son cobros por gasto de nosotros, los que vivimos acá. La municipalidad, ¿no? Adriana, Adriana, te escucho. Sí, Álvaro, quiero que le preguntes a la gente que está contigo ahí. No sé quiénes están trabajando ahí. A ver si también puedes conversar con ellos si son de la municipalidad, son de dónde. Y pregúntales si hay algún contacto con alguien de la municipalidad para que les dé fechas. Dos años y la gente aguantando lo mismo. Efectivamente, Adriana, esto es algo muy importante que me gustaría destacar. Justamente hace instantes, al parecer, han visto las cámaras de mañana y han llegado autoridades de la victoria, regidores. Pero como nosotros nos hemos querido entrevistar, se han retirado. Los vecinos están asustados porque no quieren que lo solucionen. Nosotros, obviamente, vamos a hacer la gestión de preguntarles y a ver si nos responden algo. ¿Qué tal? Muy buenos días, caballeros. ¿Les han dicho más o menos cuánto tiempo va a durar esta obra? No pueden hablar, obviamente. No les han dado la autorización. Se entiende, se entiende. Bueno, hay que respetar el trabajo de los caballeros. Se entiende que no los dejan hablar. Pero, Álvaro, los vecinos te dicen que estas personas no van, que se han acercado recién ahora. Efectivamente, estas personas literalmente han visto las cámaras de mañana y se han acercado. Como pueden apreciar estos huecos, es impresionante. Y los hemos querido entrevistar y se han retirado. ¿Qué les han dicho? Cuéntanos, ¿qué les han dicho? Bueno, se han acercado, se han hablado cordialmente, amablemente. ¿Por qué? Porque está la prensa, ¿no? Definitivamente. Pero su palabra ya no tiene validez, lo que nos dice. Nos dice que acá el lunes van a venir y los obreros a hacer, van a ver la... Que se comprometan. Que se comprometan. Están comprometidos. Pero así se comprometieron hace dos años. Y estamos preocupados los vecinos por los huecos... Para culminar, si me permites, ¿qué le exiges a las autoridades? Que por favor tomen cartas en el asunto sobre esta situación que estamos viviendo. Porque no es posible que dos años se pueda mantener todo lleno de tierra. No haya pasado nada. Muchas gracias desde acá, Adriana. Le hacemos un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Porque esto es indignante. Estas personas pagan sus arbitros, están al día y merecen calidad de vida. Adelante, estudio. Así es lo que me pregunto yo, si el alcalde vivirá por ahí también. Yo lo dudo mucho, la verdad. No creo que la tierra entre a su casa y que tampoco al frente de su puerta haya semejante hueco. Después, cuando un niño se cae ahí y pierde la vida, salen con cara de... No, yo no... No es mi culpa. A decir, yo no fui. Y después, ¿quién soluciona eso? Nadie. Esperamos la respuesta de las autoridades. Y esto no solamente pasa en la Victoria, pasa en muchos distritos. Es cierto. Ojo, en el distrito también pasa lo mismo, en el distrito de Breña. Es cierto. Muchas gracias, Álvaro Pérez Moral, por este...